¡Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos! Bienvenidos a VloglaSelva. En esta ocasión el campeón que vamos a comentar de Heroes of the Storm, el héroe siempre me confundo, es nada más y nada menos que Nacibo. Este mago hechicero voodoo super chungo es un especialista muy bueno. Vamos a intentar ser francos con este héroe y es que es un héroe que está muy bien. Aquí tenéis la ulti, la que recomiendo, la verdad es que con bastante diferencia. Cuando la casteamos nos quedamos bastante vendidos, ya que no nos pueden hacer mucha cosa porque no podemos defendernos. Es una ulti de casteo, tiene una cola W, un stun difícil de enganchar, pero si lo consigues está bastante bien. Las cosas mejorables para Nacibo, yo recomiendo bastante mejorar lo que sería la Q, que lanzamos una especie de arañas, de tarátulas super extrañas y super chachis. Mira, ahí las van. ¡Ay, ataca! Vale, ¿estas arañas qué hacen? Pues, si no me equivoco, las torres como que pasan de ellas, pero al mismo tiempo las arañas como van atacando. Después con la E lanzamos unos sapos que quitan bastante vida, en un hechizo con forma cónica. Una cosa muy bien tener en cuenta es que seguramente sea uno de los campeones, una de las pasivas más interesantes. Y es que con ataques básicos, con hechizos, envenenamos a campeones. Envenenamos directamente y podemos llegar a quitar bastante. Y al principio de la partida, una de las habilidades que nos preguntan para mejorar es que nos vayamos curando. Aumenta la salud y el maná restaurado encima. ¡Madre mía! Cuidado a eso, básicamente es que con los ataques básicos y las habilidades vamos envenenando. Si muere el esbirro o el enemigo, al que hemos envenenado, al que hemos matado, nos devuelve salud y maná. Aquí como veis me quedo vendido con el casteo. Ahí está el demonio super extraño atacando. Yo estoy como puesto de farloca. Y eso sí, es muy fácil. Nos quedamos muy vendidos si jugamos de esa forma con Nazivo. ¿Y consejillos de Nazivo? Pues básicamente que es un campeón muy bueno, sobre todo en las teamfights. Seguramente sea el mejor especialista para teamfights. Uno de los más recomendados. Eso sí, es papel y hay que tener bastante cuidado con él. A la feliz, la Sargento Martillo y Tassadar son unos aliados muy recomendables si estamos jugando con Nazivo. Al mismo tiempo, a Sargento Martillo y a Zagara los contrarrestamos de puta madre. Tira él. Malfurión y Moradín son unos campeones, unos héroes que nos tenemos que andar con mucho cuidado ya que nos contrarrestan a nosotros perfectamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!